Feliz tarde amigos de las redes sociales, este es un noticiero hoy mismo digital. Fuerzas Tigres ejecutaron hoy la orden de captura contra el periodista David Romero, acusado por los delitos de difamación, calumnia e infuria, mientras se encontraba en Radio Globo en el Boulevard Morazán, aquí en la capital. ¿Qué dice el gobierno de la república? Acostumbrado a usar de los medios que estaban a su disposición, comenzó a extorsionar a funcionarios para evitar su condena primero y luego su captura. Se equivocó en que iba a doblegar al Estado, se equivocó en que a través de la extorsión y el chantaje iba a minar la voluntad de quienes están hoy al frente de las instituciones para hacer que se cumpla la ley. Pero en algo no se equivocó, en algo sí acertó. Acertó en que si comenzaba a atacar a la figura del presidente de la república, iba a lograr el acompañamiento de los líderes de la oposición política. ¿Y por qué se dio todo esto en realidad? Pues precisamente porque el juez de ejecución en la Corte Suprema de Justicia determinó o calificó como sin lugar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía eliminar la orden de captura dictada en contra del periodista David Romero. Y también todo esto se desarrolló minutos después en que la esposa del periodista David Romero llegara a presentar ante las autoridades de la Maxi las pruebas, según ellos, que tienen en contra de los señalamientos o que tienen sobre los señalamientos que han hecho a los altos funcionarios en el país. Y en noticias internacionales que tienen que ver con la migración, ¿qué pasa en la frontera de El Paso, Texas? El Paso, Texas está registrando un promedio de 570 detenciones al día. Ya van 36 mil en el presente año fiscal que inició en octubre. La situación es tan crítica que están cerrando los puestos de control temporal en las autopistas del oeste de Texas y del Estado de Nuevo México para que los agentes vengan a ayudar con la llegada masiva de migrantes centroamericanos. Estas y otras noticias usted las encuentra en las redes sociales.